En algunos versos, la soledad es solo una mentira cuando nosotros nos sentimos como un átomo. A veces somos una farsa. Ay, ¿para dónde van? Me van a salvar, me van a salvar a su martín. ¡Sálvame! Date vuelta, date vuelta. ¿Sos libre? No. ¿Sos libre? No. ¿Tienes miedo? No tengo miedo. No tengo miedo. ¿Tienes miedo? No tengo miedo. Claro que tienes miedo. ¿Tienes miedo? ¿No tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Sonreír? 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 ¿Ves? ¿Ves? ¿Sonreír, miren? ¿Ves? ¡Mátelo! ¿Ves? 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 Y vos, que te crees profeta en esa tierra, crees que vas a salvarlo. ¿Alsa? ¿Alsa pues? ¿Sos feliz? No. ¿Sos libre? No. ¡No soy feliz! ¿Estás feliz? ¿Sos feliz? ¿Estás feliz? ¿Has visto? ¿Has visto? ¿Has visto? ¡No! y y y y y y y y y la felicidad ¡Vamos! 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 Hay que mirar, aquí no hay problema. Vamos a todo reír lo que nos da. Ahí va el poeta. Ahí va el poeta. No lo van a salvar. Lo van a salvar al poeta. Ahí va, eh. Ahí va. No lo van a salvar. ¡Dónde me! A nadie le interesa la poesía. ¡Nadie! ¿No? ¡A salválo, pues! ¡Cállalo! ¡Cállame! ¿Dónde vas a salvar el poeta? ¿Dónde vas a salvar el poeta? ¿Dónde vas a salvar? ¿Dónde vas a salvar? Regáleme el agua Ah, le vas a regalar el agua Mira que bonito Sí, sí, queríamos agua Queríamos agua Alfredo, agarra el agua ¿Dónde vas a salvar? ¿Dónde vas a salvar al poeta? ¿Van a salvar? ¿Van a salvar al poeta que va caminando ahí? ¿Van a salvar al poeta? ¿Miren? ¿Son libres? 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 ¿Van a salvar al poeta? Salvo esta, me lo van a salvar ¡Salvenme! 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 ¿Qué? Soy libre Soy libre Soy libre porque soy maestro de la palabra En mí está la antigüedad En mí están los siglos y el tiempo En mí, en mí está la profecía Viene un estado neofascista y ustedes lo saben Todos lo han visto y lo han sentido y si me vas a matar Si me vas a matar vas a tener que dispararle a mi palabra Vas a tener que morderme la lengua ¿Y sos feliz? ¿Crees que soy feliz? ¿Crees que soy feliz en este puto mundo? ¡Esto es una mierda y todo está enfermo! ¡Todo está podrido! ¡No hay nada que quede! ¡Nada florece encima de nosotros porque esto es un estercolero! ¿Crees que le tengo miedo a la muerte? ¿Crees que no tengo sueños? ¡Crees que no me puedo proyectar más allá de este instante! ¡Tenés sueños me vas a decir! ¡Tengo sueños! ¡Tengo sueños! ¿Qué vas a andar teniendo sueños vos? ¿Qué vas a andar teniendo sueños? ¡Tengo sueños y tengo poder! ¡¿Poder?! ¡Tengo poder! ¡Poder! 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 ¿Qué de aquí? Esa es tu profecía Esa es mi profecía El neofascismo El tiempo El tiempo va a cambiar Yo soy el maestro del tiempo Puedo hacer girar el tiempo Puedo hacer que todo esto mute Ya te voy a hacer mutar yo Me vas a hacer mutar Me vas a hacer mutar Nadie puede Yo solo yo puedo hacer todo porque yo tengo el poder ¿Tienes el poder? ¿De qué soñes? ¿De qué hables? ¿De qué digas? ¿Vos vas a fabricar mis sueños? ¿Siento? ¿Vos vas a hacer cenar mi libertad? ¡Y me da asco! ¡Me da asco! Yo te doy la libertad ¿Vos no sabes qué es la libertad? Yo te digo qué es la libertad La libertad es decir lo que me ronca la gana Sin miedo a la muerte Poder, libertad La libertad no es un puto PDF La libertad no es un puto PDF Sí Poesía Sí Poemas Esto es lo único que me queda Y buscas el tiempo Y aquí hay relojes Que van hacia atrás y hacia adelante En una especulación cartesiana A nadie le interesa la poesía ¿A nadie le interesa la poesía? A nadie le interesa la poesía La poesía es poderosa Esto es poder Callate La libertad La libertad Yo solo quiero volar y alzarme más allá de estos límites No me vas a parar No me vas a parar Ya está detenido Ya no Hasta aquí Digo ¿Qué vas a hacer? Que desaparezcas Que ya no haya voz Que ya no haya voz Que ya no haya nada Ni un rastro Nada El silencio El silencio Eso voy a hacer El silencio Les voy a enseñar a todos lo que puedo hacer en el silencio Te querés morir ya Te querés ser libre ya ¿Verdad? ¿Quieres que te haga libre? Te querés morir ¿Verdad? ¡Mátame! Mátame Si podés Yo te digo Cuando ser feliz Yo te doy el tiempo Yo te digo Cuando amar Yo tengo el poder Yo Soy el Estado El poder es asqueroso Y el Estado no vale nada El Estado se pudre Mátame 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 Ahí ya está bien Comencemos más acá Vení para acá No, muy lejos Ahí está muy lejos Ahí vaya Ahí donde estás Está bien genial Vaya, avisen Alguien tiene que decir 3, 2, 1 Acción Ojo, ojo El final es Cuando yo voy a tirar al suelo Y me voy a venir arrastrando Y luego me voy a poner aquí Hacés vos lo que dijimos ya El plano donde voy a desaparecer Chivo Vos sos el encargado de hacerme desaparecer ¿A dónde vas entonces? Allá voy a desaparecer Aquí voy a desaparecer Aquí voy a venir a parar aquí Me voy a poner aquí Y entonces yo tiro mi discurso Ajá, ajá Y yo te digo Me quedo congelada Mátame Te digo yo Cierro los ojos así Tiro mi discurso Ahí me salís Leo, te escucha Le tirás Vos me decís Mátame pues Entonces Ahí ya plano medio Podrías hacer Un doble plano Entonces Acabes Es fácil Entonces Digo Mátame pues Mátame pues Te vas a tener que acercar un poquito más Porque hemos salido todo Ahí Vos tenés que moverte más Juan Mátame pues Mátame pues Y entonces yo te digo Tal, 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 tal Y me congelo Y te congelás Y ahí vos tenés que hacerme el plano para desaparecer Ahí quizás sos vos el único que tiene que acercarse Vos sos el plano final Y yo voy a ver Volver a ver a la cámara en ese momento Quiero ver Y voy a sonreír de manera socarrona ¿De manera qué? Socarrona Yo creo que puede tener que salirme también Para que no salga en tu toma Hagamos varias tomas en diferentes momentos Mejor Vaya Tres Dos Uno Pregunta